Hola amigos de Sicuani, les habla Edwin Retamoso para invitarlos al Partido Internacional Cienciano del Cusco frente a la Paz Fútbol Club de Bolivia, este domingo 12 en el Estadio Tupajamaru de Sicuani. Este domingo 12 de febrero, Fútbol Internacional en el Estadio Tupajamaru de Sicuani, Cienciano del Cusco versus la Paz Fútbol Club de Bolivia. Presentación oficial en canchis del comando técnico y plantel de jugadores temporada 2012 del Patrimonio Deportivo del Cusco. Interesante preliminar este domingo 12 de febrero, desde las 2 de la tarde, vamos todos al Estadio Tupajamaru de Sicuani, Entrada General, 15 soles.